Poesía por Olga Isabel Champs, más conocida como Meira del Mar, quien fue una de las poetizas más significativas del siglo XX en Colombia. En 1937 publicó sus primeros poemas en la revista Vanidades de La Habana y su poesía se ha caracterizado por temas sobre el amor, el olvido y la muerte. A continuación escucharás la poesía Muerte Mía. Poesía Meira del Mar, muerte mía, la muerte no es quedarme con las manos ancladas como barcos inútiles a mis propias orillas, ni tener en los ojos tras la sombra del párpado el último paisaje hundiéndose en sí mismo. La muerte no es sentirme fija en la tierra oscura, mientras mueve la noche su gajo de luceros, y mueve el mar profundo, las naves y los peces y el viento mueve estíos, otoños, primaveras. Otra cosa es la muerte. En vano por tu melancolía. Otra cosa es la muerte.